hola gente que tal como estamos estamos nuevo videito hoy es del gusano un videito de un gustanito vamos a quienes toca hacer el gusano mi gente estamos aquí esperando espero que no sea a mí vamos a ver quién a quién se come el gusano oye qué es esto qué está pasando aquí un hoyo hay un hoyo como que con cositas hey hey se lo llevó qué pasó tengo miedo ya vamos a ver quién es el gusano bien bien no 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 voy a comprar nada ok tengo una palabra porque como me la pongo no sé tenemos que correr por aquí vamos a ver no sé cómo se juega esto y escucha 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 correr corran gente y me estoy jugando con mis hijas mira esa que va por ahí es briana esa es ali tengo par de hitos por aquí conmigo me están ayudando hacer el videito mi gente vamos a ver este poquito está bien cool seguimos yo no puedo sacar la pala esta o algo aquí para yo poder no lo se miente vamos a ver tengo miedo que esto es un auto poder esconder allá adentro y si bien el muchacho y el gusanito decime y me come en la hora tocó ser el gusano viene gente vamos seguimos escucha hay no se echaba mi bebé chiquitita y no hace comieron hay no allá no puede ser dios mío señor como no tengo idea de cómo se juega esto en una pala pero no tengo que esconderme digo yo creo que con de ese chico vamos a ver dios mío no puede ser tengo miedo ayuda vamos a ver ir a ella ir a buscarla tiene que estar cerca de mí el gusano ese por aquí no recorre hasta ahí arriba ayudaré hoy corre ahí viene el gusano en te corre 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 que viene el gusano no 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 oh oh ahí viene el gusano me meto por aquí me meto por aquí va detrás de mí el gusano no puede ser que venga el gusano detrás de mí oh oh ahí 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 mandaron a otro gente gente tenemos mucho miedo tenemos que escondernos de ese horrible y espantoso gusano corre esto agua me meteré por aquí vamos a ver seguimos esto hay que hay que hundir algo aquí no seguimos por aquí gente vamos a ver vamos a ver dice para obtener ayuda marca este número el 800 ya saben chicos llamar al 800 para que vengan a ayudarlo el gusano que hay aquí nada él está asesinando por ahí no puede ser gente hay un gusano muy malvado por aquí tengo que esconderme tengo que esconderme para que no me para que no me para que no me coma gente para que no me coma ese horrible y espantoso gusano hay una manera de que yo pueda hacerle daño al gusanito no lo sé mirando por aquí no veo nada gente recuerden darle like suscribirse para más videitos como esto así que los quiero mucho mis amadas flechitas seguimos por aquí o no puede ser y nos mataron a otros hoy el gusano no puede ser ayúdame 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 estoy de cabeza estoy de cabeza estoy vivo sigo vivo ok él piensa que me mató y ese gusanito pienso ay corre no no mira eso me están comiendo que eso me están comiendo los gusanos gente qué horrible me están comiendo los gusanos mi gente y corre corre por recorrer esconderé por aquí saldré saldré tengo que salir de aquí porque yo por aquí viene muy bien muy bien ahí hay tres tengo que ayudarlo ahí está ahí está ahí tenemos que sobrevivir el gusano ese no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser está bien gufiado gente ay el gusano hay que estar cerca corre corre no no corre 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 ice el gusano viene detrás de mi no 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 ¡gusanito! no me vas a atrapar no me vas a atrapar gusanito que te crees no corre corre por aquí corre por aquí gusanito Vete para allá ¡Ay, no! No me caí, no puede ser No, chicos Mira que me están comiendo los gusanos Ahora mismo, chicos No puede ser Se me ha comido el gusano No, manches No puede ser Qué horrible gusano Me estoy llenando de gusanos hasta la cabeza No puede ser El gusano, gente ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Va, vayete, viva, vayete, viva! ¡No! No puede ser ¡Ah! No puede ser No puede ser, gente Y como el gusano ese me ha Me ha atacado, gente Ese gusano me ha atacado muchísimo Mira esto Estoy llenándome demasiado de gusanos Es que eroso se escucha Se escucha horrible Se escucha, se escucha súper, súper horrible Ay, si viene alguien a ayudarme Esto está bien complicadito, gente No puede ser Ese gusanito está Traijal Está bien Traijal ese gusano No, muy, muy Traijal No me veo Solamente se ve en mis pies En mis manos Solamente No puede ser Guayaro Se lo están consumiendo Los gusanos No lo puede ser, gente ¿Dónde está? No veo nada Oye Oye, cadáver ¡Ah! Fallecí, gente No puede ser Ganó 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 él Gente Este jueguito está bien gufiado, mi gente Está bien chévere Ay, Diosito Mira esto, gente Esto está Este jueguito está bien Bien, bien, bien Bueno, bien, bueno Bien, bueno, mi gente Mira, estas son mis niñas Me están ayudando aquí Con él Con él Con él ¿Cómo es? Con el videíto Mira, dice que falta Ainoa Que es la niña mía pequeña Es la única que queda Vamos a ver cuánto tiempo Cuánto tiempo dura El gusano En conseguir A Ainoa ¿Ok? Vamos a ver, gente Aquí está Ainoa Mira, esta se llama Brianna Aquí está por aquí Alice Sofía Vamos a ver, gente ¿Cómo? ¿Cómo logramos, verdad? Seguir Mira, ahí la atraparon Vamos para otra partida, gente Vamos a ver qué Qué logramos hacer En la siguiente partida Si nos toca ser el gusano O Nos toca Escaparnos del gusano, mi gente Vamos a ver A ver qué sucede Espero que en algún momento Me toque ser el gusano, mi gente Porque quiero comer, gente Ajá Pues sí, vamos a ver En un segundo empezamos Vamos a ver Vamos a votar Quiero votar Quiero votar por este Vamos a pararnos aquí Aquí En este Voten en este Vamos a ver si votan aquí A ver si Ahí estamos Vamos para la siguiente, gente ¿Quién será el gusano? Ok Ok Yo creo que ya tengo mucho miedo Uy, dice que las minas Son bien peligrosas, gente Y que puede salir cualquier gusano En cualquier momento No puede ser Oh oh Tengo mucho miedo Oh oh No, no creo que me toque ser el gusano Otra vez, gente Oh oh Se cerró la Se cerró Se cerró la mina, gente Oh oh Tenemos que correr por aquí Esto se puso muy oscuro Ya tengo miedo Tengo miedo, mi gente Tengo muchísimo miedo Bueno Hay que tener cuidado con el gusano Mira, dice Cuidado con el gusano Voy por aquí Voy por aquí Me da miedo Vamos a ver, gente Tengo mucho miedo Seguimos por aquí Vamos a ver Vamos a ver, gente Tenemos que escapar de ese horrible gusano Y ayudar a nuestros compañeros Tenemos que ayudar a nuestros compañeros Mi gente Porque si no No podemos derrotar al gusano ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Lo puedo tomar? ¿Lo puedo tomar? No Sí Ah, la cogió él Él la tomó Muy bien Vamos a ver Y por aquí adentro No se puede meter uno por aquí No, tampoco Ah, espérate Yo puedo garantizar, ¿no? No sé No No sé No, no, no No puedo No puedo Están todos detrás de mí Nos van a matar a todos a la misma vez Dice Ascensor Para acá Vamos a ver Seguimos, gente Tenemos muchísimo miedo Tengo mucho miedo Ey Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Vamos Vamos Vale, vale, vale Vale, chévere, chévere Seguimos, seguimos Hay que escapar del gusano Ey Y aquí Curren, curren Yo creo que logramos pasar Creo que logramos Ay, que no Tenemos que meter todo aquí Activa todas las palancas Dice Ok, las palancas No puede ser Ay, no hay una bomba Aquí hay algo Aquí hay una palanca, gente Aquí hay una palanca La voy a abrir, la voy a abrir Disactivar Vamos a activarla Dale La estoy jalando Ya la estoy jalando Vamos, vamos, vamos Por favor, por favor Vamos, vamos Que no venga el gusano Que no venga el gusano Tengo miedo, gente Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Escucha el gusano No está cerca Está gritando Me da miedo eso Muchísimo miedo Falta otra Falta otra Falta otra Creo Uy, está aquí Está cerca Escucha la música No, yo creo que ya Está cerca No, todavía No puede ser Hay que buscar otra Hay que buscar otra Hay que buscar Hay que activar Todas las palancas O sea que aquí Afuera hay otra De haber otra Otra fuera, gente Otra palanquita, gente Otra palanquita Tengo mucho miedo Ahí había una Tiene que haber otra Por acá Tenemos que buscar Ascensor o algo Uy, está el gusano Corre, corre Tengo miedo Uy, por aquí ¿Qué hay? No hay nada Ay, no Esto es una trampa Esto es una trampa Voy hacia este lado A ver qué sucede Uy, tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo, gente Tengo mucho miedo Mira, ahí hay una bomba Ay, hay que dar la vuelta Espérate Hay que dar la vuelta Por aquí Voy por aquí Voy por aquí A dar la vuelta Aquí hay una bomba Aquí hay una bomba La tenemos Tengo la bombita Aquí para donde está La ascensor A ver Sí, está marcándome Por ahí Vamos a ver Qué sucede Vamos a ver Qué sucede, gente Seguimos Seguimos por aquí Vamos a poner esa bombita A ver qué sucede Porque ya Tengo demasiado miedo La pongo aquí Ya Corre, corre Espero que explote Vamos, explota Explota, explota Bien, bien Uy, por poco me da eso No sé si eso me mate Seguimos Corran, corran Vamos por aquí, gente Seguimos Uy, no El tema su... ¿Qué? Uy, viene por ahí No hice nada No hice nada ¿De dónde está la otra palanca, mi gente? No la consigo Esto está horrible No puedo, no puedo Vamos a ver, gente Seguimos por aquí Tenemos que conseguirla La palanquita esa Tenemos que conseguirla Porque si no Eh Ah, mira Por aquí hay una escalera, gente Habrá algo por aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, gente Tiene que haber una Mirada aquí Aquí hay una palanca La encontramos, chicos La encontramos Encontramos la palanca, mi gente No puedo creerlo Vamos a ver qué sucede Tenemos que escapar ¿Tú te crees que esa gente se vaya Y me dejen a mí solo aquí Con el gusano? ¿Creen que me hagan eso? No lo sé Tengo miedo Ya estarán todas No lo sé Son cinco Son cinco Para activarla No te creo Ok Él consiguió una Consiguieron una Mira aquí Mira aquí Aquí hay otra Muy bien Muy bien Vamos Vamos súper bien Vamos bien, gente Hay que activar Todas las palanquitas estas Para que el ascensor Arranque Así que Tienen que esperar por mí No me dejen solo, chicos Por favor Recuerden darle like Y suscribirse, mi gente Para seguir haciendo contenido Como este, mi gente ¡No! 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 No, no, no Me mató el gusano No puede ser Este El gusano Me atrapó En la palanca Mi gente, no puede ser No puede ser No podemos sobrevivir al gusano No puede ser Mi gente, estamos aquí Mira el gusano ese ahí otra vez El gusano, mira para allá El gusano me ha atrapado Espero que yo me convierta en el gusano En algún momento para Devorármelo a todos ustedes mi gente Así que Viene gente Recuerden darle like y suscribirse mi gente Vamos a ver Quien viene a salvarme aquí Espero que me salven Que me salven pronto gente Porque si no, tenemos un problema Y serio mi gente Oh oh Que paso, ya estoy muerto Estaré en el lobby Ya estoy en el lobby gente, no tengo salvación No tengo salvación Traté de sobrevivir Pero no se pudo Vamos a ver Si en la próxima partida Me toca a mi Ser El gusano Espero que si mi gente Bueno gente Vamos para otra partidita A ver si me toca por fin ser el gusano Vamos a votar Vamos a votar por este de aquí Vamos a ver Voten por ese Sí, sí Seguimos gente Vamos a ver Espero lograr Ser un gusano Para desquitarme de todos ellos Si no, pues seguimos Espero que me toque Vamos a ver Uy Ya tengo un poco de miedo El gusano yo creo que me No Soy el gusano Chicos Soy el gusano Ahora si viene lo chido Vamos a ver mi gente Soy el gusanín Soy un gusanito De arena Ok Vamos a ver Y ahora que hago aquí yo Vamos Vamos a ver que hacemos mi gente Porque dice Que las criaturas misteriosas Han ganado el control de ti O sea que Me han atrapado Seguimos Aquí ya hay alguien Ya había alguien gente Vamos a ver Vamos a ver gente Aquí hay pistolitas Y toda la cuestión mi gente Aquí hay alguien Vamos a ver Seguimos gente Vamos a ver Vamos a ver Si te puedo atrapar Chicos Porque vas muy muy rápido Ey Se ha metido aquí adentro ¿Cómo? ¿Cómo? Se escapó por ahí No puede ser No puede ser chicos Se me ha escapado Se me ha escapado Ese gusano Ese horrible Gusano no Ese Ya tengo los gusanos en mi cabeza No puede ser Ven aquí Ven aquí Ven aquí No te me vas Vamos 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 Corre Corre Métele gusano Toma Muere Ya tenemos a uno Ya tenemos a uno Sí Un gusanito muy bonito Mira Estoy bien feliz De haberme comido A ese niño con la pala Seguimos Ey 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 Ok Por aquí vienen Por aquí vienen más chicos Ey 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 Vamos 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 por ahí Me lo tengo que comer Este Ay No puede ser Se me está escapando No 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 Toma Ya me he comido a uno Vamos 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 Métele Métele gusano Ah Corre No Toma Gente vamos allá Que este gusanito está La volé La volé Pero que es esto Estos chicos son muy rápidos Son muy muy rápidos Gente Métele Métele gusano Vamos Vuela para allá Vamos 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 No te me escape No te me escape Yeah Ey 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 Toma Ya vando Ya vando gente Ya vando Podemos ganar Podemos ganar Podemos ganar Mi gente Podemos ganar Ey Podemos ganar Podemos ganar No te me vas a escapar Ay espérate 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 Que me equivoqué Corre 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 Vamos gente Vamos Podemos Podemos acabar con ellos Mi gente Métele No No Pero por qué no le dio Corre Corre Dice kill No me vas a matar Corre Vamos Aquí hay un chico Que está muy Muy Eh No Por qué No 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 ¿Por qué? Me bugué No Me ha bugueado Me bugué Me bugué Y este No puede ser Me quedé pillado aquí No gusano Vamos 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 Salte de aquí gusano Cómo nos salimos de aquí gente El gusano se quedó bailando El twerking aquí El twerking mira Ay por fin salí No puede ser Gente No puede ser El gusano este Me ha traicionado Me ha traicionado Qué chiste Gente Qué chiste Vamos a ver No puede ser Que me he quedado Bugueado ahí En esa pared Qué gufiado Venga por aquí Niño Toma Vuela para allá Corre ¿Qué? ¿Dónde está? Se me fue Le grité muy duro Corre Toma Toma Méteme No No Se me ha ido otra vez No puede ser Gente No puede ser No te lo creo Esto está increíble Gente Este huequito está Increíble Está muy bueno Míralo aquí No puede ser Como ellos Como todos ellos Se ayudan tanto Están muy unidos Están muy muy unidos Están muy unidos Estoy furioso Estoy muy furioso Muy muy Toma Ya me llevé a una Ey gusano Ey No te jugué otra vez Vamos 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 No 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 Muere Llamando Seguimos Gente Esto está Muy bonito Muy divertido Gente Muy divertido Vamos No puede ser No 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 ¿Dónde está? Este está aquí Lo está consumiendo Lo que está Toma Llamando Llamando Vamos Vamos Corre Vamos Por ti Ey Toma Falta Uy ¿Qué pasó? Falta uno Falta uno Falta uno Gente Podemos Podemos atrapar Este Lo podemos atrapar Grítale Vamos Que hay por allá Y vamos Por allá Y corre Toma Lo logramos Chicos Lo logramos Hemos logrado Matar a todo el mundo Gente Este gusanito feliz Muy bueno Muy bueno Juego Gente Muy buen Juego El gusanito Este Es un jueguito Muy chévere Gente Gracias Gracias a todos Por el apoyo Espero que les haya gustado El videito Mi gente Así que Denle like Suscríbanse Para seguir Haciendo más videitos Como estos Los quiero Mi gente Chau 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 Chau